Gracias por ver el video. Triunfo popular, Susana y Anet. Triunfo popular, Susana y Anet. Triunfo popular, Susana y Anet. Triunfo popular. El partido de la Dama Ventura. Y número 6, fuerza social. En ese orden, tiene que ubicarse su partido, por favor. En ese orden. ¿Qué significa este acto de pacto por comas? Este es una protesta que estamos haciendo los diferentes partidos políticos contra la corrupción, contra la triple reelección de un alcalde que está de espaldas al pueblo y que lo único que ha hecho en su gestión ha sido enriquecerse, corrupción, robo, malversación de fondos, obras sobrevaluadas. Por eso nosotros, los candidatos de las fuerzas democráticas de este distrito, protestamos y decimos basta de Saldaña. No debe de ser elegido Saldaña un alcalde totalmente corrupto y que no ha respondido a las necesidades del distrito de Comas. Comas es un distrito histórico que le ha brindado mucho alima, sobre todo en la recuperación de la democracia. ¿Qué le plantea fuerza social a la juventud en caso de ser alcaldesa? Ah, nosotros tenemos muchos proyectos con los jóvenes porque creemos que el distrito debe de preocuparse por la juventud que está tan alejada de una participación política. Creemos que a través de proyectos de emprendimiento con los jóvenes vamos a generar pequeñas empresas o microempresas para que los jóvenes, en vez de dedicarse a estar en las pandillas o en la delincuencia, puedan crearse una fuente de ingresos que les permita después a ellos tener un trabajo digno y poder continuar sus estudios. Nosotros apostamos por la juventud y por las mujeres. ¿Segura del triunfo de Susana Villarán en Lima? Por supuesto que sí. Tenemos una gran adhesión del pueblo de Lima y acá en Comas están sumando muchos sectores progresistas, democráticos, porque Janet Fuentes no es la representante, es la gran representante de todos los sectores populares de Comas. ¿El símbolo de fuerza social cuál es? Fuerza Social es FS. Este 3 de octubre marquemos FS de Fuerza Social. Muchas gracias. Fuerza Social es FS de Fuerza Social. Fuerza Social es FS de Fuerza Social. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!